Estás escuchando a DJ Rudy, el rey supremo de la música sonidera Y esto va Para publicidades Rudy El rey supremo ¡Que no está! Y seguimos En la frecuencia del amor ¡Que no está! Otra vez había pensado Que mi soledad Ya se había acabado Que llegó El amor verdadero Que te llena de ilusiones Y te llena de sueños Pero otra vez Ya me han lastimado Y me han destrozado A este corazón Pero otra vez Ya he confiado Y me han lastimado A este corazón Llora corazón Llora, sufre, sufre de dolor Llora un corazón Y es por culpa de tu ingrato amor Llora un corazón Llora, sufre, sufre de dolor Duele un corazón Y es por culpa de tu ingrato amor Un grato amor Te seguiré esperando Oro, sufre, sufre de dolor Y es por culpa de tu ingrato amor La soledad ya se había acabado, que llegó el amor verdadero, que te llena de ilusiones y te llena de sueños, pero otra vez ya me han lastimado, y me han destrozado a este corazón. Pero otra vez, ya he confiado, y me han lastimado, a este corazón. Llora corazón, llora, sufre, sufre de dolor, llora un corazón, es por culpa de tu ingrato amor, llora un corazón, llora, sufre, sufre de dolor. Duele un corazón, y es por culpa de tu ingrato amor. El máximo nivel futurista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!